¿Qué tal compis los saluda Spun211, que puedes comparar tu vida con la tecnología con el sexo, y mas en estos tiempos. Whatsapp sustituye al cigarro después del sexo. Entérate que otras costumbres se han adoptado con la tecnología en el dormitorio. Fumar un cigarro después de tener relaciones sexuales es una práctica muy conocida e incluso se retrata en las películas, sin embargo, los tiempos cambian e incluso la tecnología ha llegado al dormitorio ya que ahora los usuarios prefieren mandar mensajes electrónicos en cuanto acaban esta actividad. De acuerdo con un estudio de la firma Pixmania, retomado por ABC.es, el 51% de la gente prefiere prender su smartphone, antes que algún cigarrillo, después de su encuentro y 38% lo hace en vez de encenderlo. De igual manera por género se puede distinguir que las mujeres son quienes más practican esto con una diferencia del 56,1% contra el 48,3% de los hombres. Lo interesante es lo que consultan los usuarios después de esta actividad, los que lideran la lista son la revisión de correos electrónicos, 38,89%, seguido muy de cerca de leer mensajes de texto o en WhatsApp, 38,54%. Por último, le siguen otras redes como Facebook con el 22% de las personas y Twitter con 7,64%. Y eso que se compara con las relaciones sexuales, los saluda Spun211, hasta pronto.